¡Buenas! Hoy vamos a hablar un poco de Papo. Papo tiene hoy por hoy un estilo indiscutiblemente muy característico, un personaje construido y es una de las figuras como más icónicas del freestyle argentino por lo menos. Pero esto no fue de un día para otro. Papo fue buscando su estilo, fue yendo por distintos lados, algunos hablan de aquel papo tecniquero de sus comienzos y demás y parte de eso es lo que vamos a tratar de desmenuzar en este vídeo. Yo por ejemplo considero que hubo tres etapas bastante marcadas de Papo y parte de eso quiero repasar con ustedes. Ya desde que arrancó a competir se notaba que él iba como por una línea de buscar un rap mucho más técnico, complejo y usando estructuras, a diferencia del freestyle más sencillo y que era más efectivo en ese momento. Nadie había llevado todavía con éxito a las batallas una complejidad de rap como la que practicaba el mundialista. Por ejemplo esto es de su comienzo, Las Vegas, un vídeo que no muchos vieron, Papo rapeando en plazas en Las Vegas, competencia de Buenos Aires, de las más icónicas históricas de Buenos Aires también. Quizá me odie por estar pasando esto, pero para que veamos un poco por dónde andaba su estilo en este momento, donde ya se notaba un poco su búsqueda al principio. Nada, más allá de lo primitivo y básico que todavía era el estilo de todos los MCs, por lo menos acá en Argentina, ya se notaba que su búsqueda iba como para un lado más tecniquero, más de juego de palabras, de intentar combinar rimas y armar estructuras y eso no abundaba acá en Argentina. Esto fue en el 2011, para el 2012 Papo creció muchísimo, sumó mucha puesta en escena, se puso mucho más firme con su rap y empezó a mostrar como una versión prehistórica de este gordo forro que tanto conocemos y que tanto lo caracteriza hoy en día. No estaba tan fino, obviamente, y todavía era una versión más burda y más grotesca de lo que vimos de él más adelante. Pero ya se lo veía en batalla haciendo cosas como esta. Creo que lo interesante también de Papo es que más allá de sus rimas, sobre todo en este momento del freestyle que había mucha referencia a lo genital y a la rima obvia, la rima fácil, él siempre combinaba esa cosa medio grotesca con una cosa medio técnica, muy técnica y muy soberbia también, que le da un estilo bastante particular y que hacía que cualquier rival le dé un poco de miedo enfrentarse con alguien como Papo. Esto es en una vieja competencia cara de perro 2 vs 2, con minuto compartido, cosa que para ese momento era muy llamativo y Papo siempre competía con Nobe y casi siempre la ganaban. Lo que vamos a ver ahora es súper interesante porque es Papo compitiendo contra Nahue, su viejo amigo de la mundialista, en Necochea. Un poco con un tinte medio de competencia interna y competencia entre amigos que se nota que les permitía jugar bastante. Cuando yo lo vi me quedé impactado porque en Buenos Aires por lo menos no había nadie que esté haciendo lo que estaban haciendo estos muchachos. Es normal, food game, no voles food game, goodbye, yo te mando para Kauai a volar, men, y te la clavo al cien. Por cierto, y por cierto, en el concierto das lamento, hijo de puta, no vas bien. Falta, desnasta, te falta, arrastra, arrastrame la pica hasta el fondo de marmla. Quizás ahora no lo escuchen tan impactante como nosotros cuando lo veíamos por primera vez. Estamos hablando igual de principios del 2012, las técnicas apenas estaban entrando y estos muchachos ya le estaban soltando con una solemnidad y una claridad que no se había visto hasta ese momento, por lo menos en Argentina. También se nota que esta cosa de competencia íntima en Necochea y una competencia más chica les permitía medirse y medir hasta dónde llegaban con sus técnicas y quién podía ser el truco más difícil. ¡Uh! Eso también diferenciaba a Papo, me parece, del resto del mundialista y es lo que le permitió llegar lejos y ganar en escenario. Tenía una cosa pícara y una puesta en escena que no tenían los demás quizás, por lo menos no al nivel que lo llevaba Papo. Ya jugando con onomatopeyas, muy vivo, mucha facilidad para humillar al rival también. En este contexto llegaba la primer nacional de Red Bull después del parate, 2012. Papo se enfrentaba a Polo y llevaba todas estas técnicas y estructuras con éxito al escenario, a un escenario grande, a Niceto. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! De todas maneras, el escenario te lleva a tener que hacer punchline más claros, a tener un estilo un poco más sencillo, a disparar más fuerte. En este sentido, Papo no se quedaba atrás, pero su fuerte eran las técnicas y donde más estallaba y explotaba su estilo eran con las técnicas. Eso también queda claro en el video que vamos a ver ahora, que es en La Masacre, una vieja competencia que se organizaba en Rosario y que tenía mucho prestigio en su momento. Muchos competidores viajaban de Buenos Aires y de otros lugares del país y era una competencia que había llegado a tener un nivel de freestyle que la convertía en una de las más importantes de la Argentina. A puro combo, a pura estructura, rimando A, B, A, B, A, B. Ese era el estilo que más lo caracterizaba a Papo, empezar a hacer combos y rematar. Así yendo como en un camino paralelo de los MCs de estilo de punchline directo como de toque, como Sony incluso, Papo llega a la nacional de 2013 y termina de agregarle a su estilo una presencia y una madurez que lo llevan a la final. Creo que acá termina de moldear lo que para mí es el primer estilo en la carrera de Papo bien definido. Es un personaje muy soberbio que se jacta de su nivel intelectual en estructuras y en técnicas y que también logra combinarlo con mucha facilidad para humillar al rival. Eso, Papo siempre era como más fino, estaba en un escalón por encima, te miraba hacia abajo. Parece básico en una batalla de freestyle esto, pero Papo lo hacía de una manera que realmente sus rivales terminaban humillados muchas veces. Creo que Papo fue inteligente y convirtió esta faceta que tan natural le salía, lo convirtió en el famoso forreo. Llega el 2014 y después de ese subcampeonato el estilo de Papo empieza a mutar un poquito. Creo que se empieza a dar cuenta que rellenar con tanta métrica y de una manera tan estructurada le corta un poco la fluidez y le saca un poco la claridad de su mensaje, le saca fuerza a sus punchlines. Se empieza a dar cuenta que rapeando de una manera más clara y sencilla y quizá con ideas más ingeniosas y punchlines más ingeniosos, más que con tanta métrica y estructura, termina siendo más efectivo. Por lo menos en Red Bull y frente a públicos como los que tienen estas competencias con escenarios grandes. Se empieza a poner más actoral, a ponerse más pícaro, a buscar punchlines más pegadizos, más virales quizás incluso. Llega el 2015, un año particularmente difícil para la vida de Papo. Duda incluso si anotarse a la hora nacional. Se termina anotando y ya se lo ve con un estilo bastante distinto. Abocado mucho más a la puesta en escena, prácticamente sin hacer técnicas, con un estilo más relajado. Se lo ve como un MC experimentado en el escenario e incluso hay un recambio grande de MCs. Aparece en la nacional gente como Akru, como Jair, como Anderdan. Y él queda como uno de los MCs más clásicos y experimentados de la escena. Aparece mucho más su personalidad y su forreo en el escenario como sus armas principales. E incluso empieza a jugar un poco más con su flow. Van a ver que tiene una voz distinta, empieza a impostar distinto la voz. Se empieza a parecer más al Papo al que estamos acostumbrados. A los fanáticos del Papo más tecniquero nos costó un poquito entender, asumir y entender este cambio que hizo Papo. Porque nos gustaba mucho ese Papo enfermo, intelectual. Intelectual desde las técnicas, no desde el contenido. Pero su estilo también terminaba siendo muy efectivo. Si tengo estilo, la misma está sincera. Escuchame, pichoncito, si viene la tercera. Y cuando vivo, yo te vivo en el cloud. No te dudes, vení, yo hoy te toca, papá. Y cuando vivo, la verdad soy hardcore. Hoy no te ganas, papo. Viendo, a ti te cargo. La prueba es improvisada. Yo el jefe del carbon, el jefe de dos de entrada. Me doy el estilo y pesan la balanza. Tengo 650. Ah, no me alcanza. La verdad que no es bonito. Tener razón. Yo estoy muy gordito. Pero cuando vivo, compongo la poesía. Ese nazo no lo arregla ni la mejor cirugía. Nada, vemos un papo mucho más natural, mucho más humano, menos máquina. Es incluso más fluido, menos trabado a la hora de meter el relleno. Y yo creo que estaba en plena mutación en este momento. También quizá descubriendo un poco él qué quería hacer en el escenario. Llega el 2016 y Papo ahí se juega el todo por el todo. Termina de consolidar este cambio e incluso algo clave es cómo incorpora la muletilla. Eyo chequealo, la famosa muletilla de Papo que escuchamos 20 millones de veces. Y la usa indiscriminadamente. Es algo muy común en los MCs de estilo bien directo. El típico lo hago bien en esto del deto. O sea, directamente la postura de Papo era, priorizo tanto que el punchline sea lo mejor posible y sea lo más impactante posible, que no me importa estar diciendo Eyo chequealo mientras voy armando en mi cabeza el punchline que voy a decir. La muletilla es un espacio que tiene el MC para descansar y pensar cómo va a terminar la barra. Que no es lo mismo que ya entrar a rapear sabiendo todo lo que vas a decir. Justamente la muletilla es casi lo contrario escribírsela. Entonces Papo empieza a usar esta muletilla que es quizás un poco un descuido en la estética de su rap y de su patrón que el Papo de antaño, del 2013, quizá no lo hubiese concebido ni de casualidad. Esto le permite a Papo tener un estilo mucho más directo, mucho más concreto, ataque en todas las barras. Y era lo que la Red Bull le pedía para poder coronarse. Papo llega al 2016 con un freestyle más bien austero. Mucha muletilla, mucho golpe fuerte y así logra coronarse. Ojo, no digo que no haya sido un justo campeón. Creo que ganó todas sus batallas con justicia y optimizando mucho todos sus recursos. Pero no siendo ese Papo tan versátil y completo que vimos antes y después del 2016. O por lo menos la versión más interesante de Papo. ¡Eyo chequealo! ¡Ven con el compás, tengo el balón, tengo los huevos! ¡Vos acá estás del mar! Eyo chequealo. Nada, un rap más simple, más épico también. Menos lúcido, quizá con bastante menos vuelo que lo que venía teniendo Papo otros años. Pero es el estilo que lo lleva a coronarse en Red Bull. Para mí a esta altura se consolía el segundo estilo en la carrera de Papo, que es este Papo súper directo que logra ganar competencias de escenario grandes. Y finalmente conseguir ese título que venía buscando hacía tantos años. Ahora sí, Papo se relaja. Había ganado la Red Bull, cosa que le había costado muchísimo. Y me parece que a partir de acá le empieza a rapear realmente como quiere, como le gusta rapear. Pocos meses después de este campeonato, va a la Internacional, donde hace un muy buen papel, más allá de la polémica de que se queda sin voz. Y incluso sin voz, la batalla era de Skone o era de él. Un fallo muy dividido, dos votos con Papo, tres votos con Skone. Pero queda afuera en una Internacional en la que nos dio un poco la sensación de que estaba en un nivel como, no sé si para ganarla, pero para llegar incluso más lejos que cuarto de final. En este contexto, estando en uno de los mejores momentos de su carrera, Papo participa de la Big Bang. Competencia enorme que se hizo acá en Buenos Aires, en el Malvinas Argentinas, que participaron 32 MCs de calibre nacional e internacional. Papo llega a la final contra Chuty de esta competencia, después de un batallón contra Jair en el que hace cosas como esta. Lo saben todos, también lo saben Núcleo. Y así un Papo que venía totalmente alejado de este universo, después de un año que el quinto había explotado y muchos MCs tecniqueros como Dan, por ejemplo, habían aparecido y habían enamorado los oídos de todos los oyentes de batallas. Papo aparece haciendo estas bestialidades. Y medio que vuelve oficialmente a las técnicas. Y aparte se lo ve en este minuto que combina todo. Sus técnicas, su puesta en escena, la cosa pícara para ir a hablar con Dan en la batalla, la capacidad de humillar al rival, la experiencia. Empieza a parecer como un Papo mega completo, que parecería tener todo. Parecía como que todas las mejores cosas de su carrera empezaban a salir a flote. Y otra vez el estilo de Papo empezaba a virar hacia otro lado. En el 2017 se enfrenta a Loki, una batalla para muchos polémica, y para mí fue un poco el nacimiento de este nuevo estilo que estaba generando Papo, del que nos tienen acostumbrados hoy en día. Muy versátil, divirtiéndose en el escenario, jugando con el flow, las entonaciones, incluso dejando silencios. Demencia, tranquilos en la competencia, en el compás te vas de más por excelencia. Pasa Papo, vos el año que viene, paciencia. Rimo todo el tiempo, lo clavo con el skill, la paciencia, la demencia, potencia, con mi skill, paso a paso, lo hago bien bonito, yo tengo paciencia y él canta. Despacito, rimo con el hip hop, siempre que lo parto, la crema de la escenadera, conocen el hardcore. Soy el dandy, siempre lo matro, en el lunapark o en un anfiteatro, rimo así. Todo el tiempo le saco cáscara, estás en el teatro, tenés esa máscara. Y cuando rimo, mi rap se respeta, salí de este teatro, no me gustan los caretas, ¿ok? Tengo estilo, soy freestyler, es el don, contra un don nadie. No lo toco en este cypher, pero nada, le paso caño, le pego un baile. No me contras forrero, ese me parece que es la característica de este papo. Humillándolo, te pego un baile, le dice. La verdad que cómo va malabareando con las palabras que van apareciendo, lo hace muy bien. Y también lo empezamos a ver con palabras como lo vimos todo este año con la FMS. Y así llega justamente la FMS, papo medio que se vuelve a enamorar del freestyle, y es una competencia que encima le viene ideal. La FMS puntúa por técnicas. Cuanto más tecniqueas, más puntos sumás. Y esto es ideal para el estilo de él. Papo se divierte, dice lo primero que se le viene a la mente, vuelve a usar técnicas, se le evalúa la puesta en escena también. Así que está un poco en su salsa. Hey, cacha, no vine con corbata, vine a representar a Argentina, pero desde Mar del Plata soy creciente, soy consciente, que engordo y pierdo al pelo, soy el mismo de siempre. Tengo oído para rapper, no pa' hater, me siento ya con Lil, Papo Lil, en los leikers. Nada, un gran combo que nos deja Papo en un hard mode. Y ya son cosas más frescas, que todos vimos hace poco en los compilados, y no los viste directamente en la batalla. Pero la FMS definitivamente le sienta bien. Porque el lema de tus temas es que tenés problemas como persona. Ah, el lema de mis temas me entretengo. El problema de mis temas es que temas yo no tengo, pero mis temas tienen una gran demanda y si algún día saco uno no va a ser la salamandra. Mis ideas no son andas para todos. No, 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 me mata con el flow y lo comprendo. Me alejo, me voy, me voy, vuelvo. Me mata con el flow, es tremendo. Atención, amenaza triple tempo. Así Papo este año coronó y consolidó lo que para mí fue su tercer estilo. Quizá la transformación definitiva de un Papo que un poco se reencontró con el freestyle este año. Sigue haciendo técnicas, pero transformó quizás esos combos y estructuras que entorpecían un poco su flow o que lo hacían un poquito más duro en unas especies de florituras muy agradables de escuchar y que también combinan muy bien con su flow. Desarrolló y también consolidó esa personalidad fuerte que tiene que le permite actuar y usar todo el escenario. Y se nota que se divierte cuando rapea, pero eso no le quita que sea sumamente estratégico, deportivo y competitivo a la hora de la batalla. Quizá su cuenta pendiente y lo que le queda por resolver es el tema de la voz, que la traiciona en momentos claves, sobre todo en escenarios grandes, en lugares grandes. Y la sensación es que si supera ese problema no le falta nada para ser uno de los MCs más importantes de habla hispana. Bueno, me parecía interesante analizar a Papo porque es un MC con mucha trayectoria y con un estilo también que fue mutando y del que hablamos un montón. Nos dejó muchas batallas históricas con Cody, con Deto, con Sony, con Woz, también con Asesino, con Skone. Espero que hayan disfrutado de este análisis, que no se les haya hecho pesado. Dejen los comentarios que tengan ganas acá abajo. Si tienen ganas denle like, si no están suscriptos suscríbanse y se vienen otros análisis. Adiós.